Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los días, estará firme el monte de la casa del Señor. En la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos, y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, ven, caminemos a la luz del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Hermanos, daos cuenta del momento en que vivís. Y es hora de que despertemos del sueño. Porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada. El día se echa encima. Dejemos las actividades de las tinieblas. Y pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcamos como en pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras. Nada de lujuria ni desenfreno. Nada de riñas ni pendencias. Vestidos del Señor Jesucristo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad. Porque no sabréis en qué día vuestro padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela. Y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también nosotros, estar preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis.